Música Quédame con tus alas de luz Águila, manos, medicina Y aunque todo el aire de las estrellas del sol De amor, de alto vino Cura, 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 cura Me sabe todo lo que yo llevo Y aunque desculpo mi vida Bacana, mayos de nada Cura, 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 cura Me sabe todo lo que yo llevo Y aunque desculpo mi vida Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.